hola bienvenidos a este nuevo vídeo y siguiendo con la serie de trolleando a tu maestro hoy te voy a enseñar tres opciones para que lo sigas trolleando y con más razón te saque del salón no es cierto es una broma bueno si te gustan nuestros vídeos te invito a que pasa a nuestro canal veas lo que hacemos si te gusta no olvides suscribirte y pica en la campana para que activen notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros maravillosos vídeos muy bien la primera opción que te voy a enseñar es un esmalte en forma de marca textos lo primero que estamos es un frasco de esmalte para uñas obviamente vacío y bueno es probable que a lo mejor por más que lo limpies pues va a tener ciertos residuos pero vamos a necesitar un poco de acetona para limpiarlo muy bien tanto la parte de afuera como para la parte de adentro y esto es muy fácil porque solamente agrega un pequeño chorrito introduce otra vez lo que viene haciendo la brocha y ya solamente agita para que se limpie bien por dentro ahora en un frasco vacía todo esto y ya estaría listo nuestro frasquito ahora vamos a ocupar el marca textos puede ser uno que ya esté en uso o uno nuevo yo voy a ocupar uno que ya está nuevo y bueno lo primero que vamos a hacer será sacarle la tapa de la parte superior y ya después esta esponjita que es la que queda aquí adentro es lo que vamos a necesitar más que nada la tinta y ya solamente queda que lo aplastes muy bien también no olvides de sacar la punta del marca textos para que se le empiece a salir la tinta exprime todo hasta la última gota y ahora vamos a utilizar un disolvente que es el alcohol el alcohol va a ser que tengas un poco más de tinta pero asimismo que tenga más brillo nuestro marca textos agrega solo un pequeño chorrito muy muy pequeño y revuelve todo esto después vamos a vaciar toda esta mezcla a nuestro frasquito y ya básicamente estaría listo la verdad es que este marca textos en forma de esmalte para uñas queda muy chido porque bueno en el caso de las mujeres que esta es una opción para ustedes estaría muy chido que te vieran subrayar con un esmalte para uñas está súper genial esta idea a poco no déjame en los comentarios que te parece ahora vamos con el sacapuntas de coca cola vamos a citar una botella pequeña de coca cola pero la más pequeña que encuentres de acuerdo y vamos a cubrir el área de trabajo para después con pintura negra en área azul pintar el interior de la botella te recomiendo que le des dos capas de ser necesario y deje secar muy pero muy bien mientras dejamos que esto se seque bien con la ayuda de un cúter unas tijeras vamos a hacer una perforación en el centro de la tapa el orificio es perfecto cada y cuando puedas insertar un lápiz o un color sin dificultad alguna y con un poco de pegamento potente como el que yo estoy mostrando vamos a pegar el sacapuntas asegúrate que los orificios estén en línea para que no haya dificultades y vamos a mantener sostenido por un minuto porque este pegamento está un poco de secar al principio y después vamos a dejar que seque como unas tres horas para que quede bien duro ya cuando ambos elementos hayan secado ya solamente cierra tu tapita tu botellita y ya solamente saca la punta y ya estaría listo tu sacapuntas está muy chido porque si a ti te gusta la coca cola tienes una gran opción y ahora vamos con el sacapuntas de M&M's necesitaremos el frasco de los M&M's yo lo conseguí así en una tienda departamental y pues está muy un poquito caro pero pues ni modo comienza por quitar la tapa y los residuos después con un cuchillo caliente o con algo filoso vamos a hacer una perforación en el centro y al igual que el sacapuntas anterior si el orificio es perfecto y no hay dificultad está chido ahora pon un poco de pegamento en el sacapuntas que vayas a pegar y ya pegar a la tapita de acuerdo con los orificios de esta forma deja secar por un buen momento igual como unas tres horas y ya básicamente estaría listo tu sacapuntas ahora para que veas que realmente funciona voy a sacar punta con este lápiz que es nuevo yo voy a acelerar aquí esta parte y ya estaría listo tu sacapuntas y está muy chido este sacapuntas porque si a ti te gustan los chocolates o tienes un amigo que le gustan los chocolates puedes trolear a tus amigos con este sacapuntas y si tú tienes un maestro que le gusta igual el chocolate o la coca cola también puedes trolearlo con esa opción estaría muy chido la verdad ahora dime cuál idea te gustó la del sacapuntas de chocolate el marcatexto o la botella de coca cola déjame en los comentarios cuál es tu idea favorita por si fuera poco le quiero mandar saludos a soy pamela también a todas estas personas que acabo de ver a continuación que le estoy poniendo también un gran saludo a soy luna y para rematar a majoli alexandra marquez andrade le quiero enviar saludos a todas esas personas y a ti que me estás viendo también te me un gran saludo